¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ya ha salido la nueva operación de CSGO, así que ya sabéis lo que significa. Vamos a abrir cajas buscando las mejores armas y, por supuesto, esos guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, ahora mismo en mi inventario hay 50 llaves para 50 cajas y también lo que hay son 50 operaciones que estoy sorteando. Y dale el enlace que tenéis en la descripción. Acaba en una semana porque es cuando os puedo enviar las operaciones, así que muchísima suerte a todos. Así que dicho esto, ¡vamos al lío, chicos y chicas! Este vídeo, mientras abro cajas, voy a hablar de lo que me ha parecido la operación, ya que he jugado a la gran mayoría de cosas y me apetece un montón de hablar de, pues eso, mi opinión y a ver qué decís vosotros en los comentarios. Así que vamos al lío. Precio de la operación, 12,75. Desde mi punto de vista, ¡ojo! Empezamos bien, una rosa. ¿Quién tester juraría? A lo mejor al final se puede venir contrato de rosas porque tengo por ahí un par reservadas. Se puede venir algo tocho. Sigamos, chicos y chicas. El precio yo creo que está bastante bien para lo que contiene, ¿qué es? Lo primero, el modo ese que es como Faceit sea Gamers Club con baneo de mapas. ¡Hemos visto la club pasar! Con baneo de mapas. Bueno, la verdad es que me parece que estaba increíble con el tema también de las estadísticas, selección de lado, que es el pero que le pongo a ese apartado. A lo mejor tener un rango distinto, ¿vale? Porque es el mismo rango que tienes en el 5 vs 5 normal. ¿Cuál es su punto súper positivo? Que yo creo que es una manera de jugar 5 vs 5 en la cual podemos evitar a hackers porque tienes que pagar para jugar a ese modo. Por lo tanto, habrá muchísimo menos hackers. Así que desde mi punto de vista, si vuestra intención es subir rangos, ya quiero alcanzar el global, quiero alcanzar el máximo de rango posible antes de que acabe el año, jugar ese modo, spamearlo a tope porque encima con la elección de mapa nos tocará un mapa que a lo mejor no queréis que lo típico, ¿no? Que lo pones ahí, pones 7 mapas y te toca 3. Y dices, pues me cago en 10, prefiero infierno. Pues en el baneo de mapas dudo mucho que toquen mapas no tan jugados. Así que bueno, punto muy positivo, está muy bien el modo. También tenemos el modo de retake, un modo que ya hacía falta el CSGO, que viene increíble para practicar. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos y chicas! ¡La M4A1S! ¡Qué bien se ve! ¡Está bien el teste! ¡Se ve increíble, tío! ¡Ah! Pensaba que era Factory News. Luego veremos cuánto vale. ¿Por qué coño? Lo voy a ver ahora mismo. ¿Para qué vamos a esperar? Vamos a ver cuánto vale, chicos y chicas. Con el tema de que las cajas... Yo creo que no va a valer tanto. 70 euros se coge, se abrazan estos 70 euros. Vamos a ir a por más, chicos y chicas. Vamos a ver si nos tocan más cajas. Y bueno, lo dicho, sobre el modo de retake, puntos a favor y puntos en contra. A favor, como digo, que es súper rápido, que vais a aprender una auténtica barbaridad. Y que está bien montado, la verdad, con ese tema de que puedas elegir las armas, la situación está guay. Punto en contra, desde mi punto de vista. Lo de los bots, yo considero que hubiese sido muchísimo mejor que, bueno, que se rellenasen los 7 huecos y se pusiera todo el mundo a jugar. Eso de los bots a mí, personalmente, no me fascina. Y, joder, las situaciones en las que hay muchos OVPs en el bando terror, se nota una barbaridad. Nos toca otra rosa. Se puede venir con trato, chicos y chicas. Así que, sigamos abriendo cajas. De momento hemos empezado increíble. Respecto a los modos de juego, ya hemos tocado todos, así que está todo visto. Ahora toca hablar de, por ejemplo, los mapas. 2 vs 2. El mapa de la oficina me parece que está increíble, me parece súper bien montado. Y yo solo he jugado una partida cada uno. Jugué ayer con stacks. Y, de hecho, el mapa de la oficina me encanta. Me parece súper buen mapa. O sea, justo lo contrario opino del otro. No me gusta nada. Tiene muchos niveles, muchos recovejos. ¡Guau! O sea, me da mucha pereza ese mapa. Yo pienso que va a ser un mapa en la que... ¡Uh! Está tracojo, ¿eh? Hostia, se ve increíble. Bastante desgastado eso. Creo que se ve mejor que Factory New, ¿eh? Bastante, bastante guay. Y como os estaba diciendo, chicos y chicas, pienso que la gente va a ratear a tope. Respecto a los mapas de competitivo, no os voy a engañar. No he jugado a ninguno. Habrá que probar el mapa ese de... Pues eso, el que han puesto de The Fusal. Ya me diréis si lo habéis probado. Creo que se llama Ancien. Y el resto, pues ya veré, ¿no? Porque esos mapas de Warzone normalmente no los suelo tocar. Y el mapa de Danger Zone, que aún tampoco le he echado el Watt. Lo único que no he tocado son esas cosas. Respecto a los modelos antiterroristas y terroristas. Sin lugar a duda, muchísimo mejor que la primera operación. No podemos comparar. Es que se nota una barbaridad la mejoría que han metido en ese aspecto. Los modelos son muchísimo, muchísimo mejores. Así que punto súper positivo. Respecto a las skins. Deciros que, gracias al nuevo sistema de pase de batalla, van a estar bastante más baratas. Por lo tanto, más público podrá acceder a ellas. Yo, como sabéis, eso me encanta. Así que el nuevo pase de batalla, el nuevo rollo que le han dado. Que las estrellas, lo puedas canjear por lo que tú quieras. Me parece sublime. Me parece muy buena idea por Valve. Así que, lo dicho. Yo pienso que por primera vez en mucho tiempo no le ha preocupado tanto la pasta. Y aquí no van a ganar tanto, pero van a tener el público más contento. Que la verdad es que un poquito enfadados ya estábamos. Respecto a los guantes. Que hay una cosa que tengo que comentar. Bueno, chicos y chicas. Al parecer, hay guantes que no han sido lanzados. ¿Guantes Doppler? Yo estoy flipando. ¿Os imagináis unos guantes rubí o zafiro? Hubiera sido una auténtica barbaridad. Una revolución. Pero, pues nada. Se ha quedado ahí. No han salido. No sé por qué. De hecho, los voy a poner en pantalla ahora mismo. Los guantes que no han salido. Que lo he encontrado a Nomali. Así que tocará esperar a ver si lo sacan. Y yo creo que ya está, ¿no? Todo hablado. Ah, bueno. Lo del sistema de ping. Perfecto. O sea, el sistema de ping que no sé si lo sabéis. Ahora, como en el DayZone que podéis señalar. No podéis hacer tan bien en el competitivo. Me parece... O sea, chapo. Por ejemplo, yo, como sabéis, ahora mismo juego bastante Valorant. El sistema de ping a mí me encanta porque podéis dar mucha información. Ahora, en lugar de decir... Si no os recordáis un callout, en lugar de decir... Aquí, aquí, aquí. Lo podéis señalar. Y eso, ya sabéis que ayuda muchísimo a tener información dentro de la partida. Y la verdad, yo creo que es algo que deberían haber metido hace tiempo. Y guay. Cosas que me han sorprendido al negativo de la operación, por decirlo de alguna manera. Pues muchos jugadores profesionales se han quejado, ¿no? De que el map pool sea el mismo. ¿Dónde está Cobblestone? No han tocado armas. Aunque yo creo que ahora tal como están las armas están bien, ¿no creéis? De momento, mirad. Que yo sepa, no ha salido del map pool oficial. Supongo que van a esperar a incluir el nuevo mapa que han metido. Y a sacar mirad. Pero eso será en 2021. O a lo mejor cuando acaben los eventos competitivos que son, si no me equivoco. Alrededor de dos, tres semanas. Hasta que acabe este 2020 competitivo. Y yo creo que ya está. Esa es toda mi opinión de la operación. En overall, en balance. Yo pienso que bastante mejor que la anterior, sin lugar a dudas. Yo pienso que en anteriores operaciones, pues eso. Que si se basaban en el de Jetson. Las visiones no eran las mejores del mundo, tal. Y ahora con los nuevos modos de juego. El nuevo sistema de estrellas del pase. O sea, me parece que me ha acertado. Que espero que sigan este camino. Y la verdad que pienso que si no podéis comprar la operación. Entrar en el sorteo, por favor. Y si podéis comprarla, disfrutar. Porque tenéis hasta abril para darle caña. Y dicho esto, chicos y chicas. No es que me hayan tocado las mejores skins del mundo. De hecho, vamos a... ¡Uh! ¡Las dos rojas! Iba a decir, voy a hacer la de Stacks. Bastante desgastado. Pero si se ve perfecta. Pues ya, qué necesidad hay de hacer el contrato, ¿no? Hay la puta de euros, tío. Menuda sorpresa final. Pues voy a hacer la de Stacks. A ver si me... Os imagináis que me sale un guante ahí al final. Pues nada, nos quedamos sin contrato. Pero, chicos y chicas. Vais a tener vídeo de contratos ese fin de semana. Buscando las mejores armas de la operación. Y, por supuesto, buscando esa AVP. Para que todos vosotros estáis queriendo ver dentro del juego. Por cierto, pues me falta de la caja. Tengo dos rosas. Y tengo las dos rojas. Pues colorín colorado. Este vídeo se ha acabado. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, chicos y chicas. Y si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.